Vamos hacia la embarcación en donde vamos a ver las ballenas Ya Carlos Carlos Dame esa pinta Dame esa pinta Después van a ver las fotos Y se van a dar cuenta que ese paseo toca hacerlo Como sea Ya van a ver Pero allá de Chococlanchico también hay Bueno, sí también Antes de venir hasta acá